En breve la salida, aquí está la partida inmediatamente American Debbie, adentro está Mylord Byron, busca camino por el centro también, se abre el paso allí con ello, el ejemplar Chanty de Asti, Chanty de Asti también está allí, Red Soul Lotion abriéndose el paso, afuera está Mr. Debbie, adentro está Corriendo Mylord Byron, la lucha por la punta en el centro, Red Soul Lotion, afuera Mr. Debbie, adentro está el uno, Mylord Byron en el cuarto lugar, está avanzando Chanty de Asti, allí se está moviendo también con ellos, ya ver, en la punta se va Mr. Debbie, abre el largo y medio, segundo Red Soul Lotion, Mylord Byron en el tercero, y en el cuarto lugar está avanzando Yassi en la parte de afuera, entran a los 525 en el comando Mr. Debbie, dos largos, el segundo puesto lo busca Mylord Byron, tercero Red Soul Lotion, de cuarto Yassi, y adentro está Chanty de Asti, estamos en la recta con Mr. Debbie por delante, en el segundo puesto Mylord Byron, avanza allí, Chanty de Asti en el riel, afuera está Red Soul Lotion, pegadito a riel en el comando Mr. Debbie, en el segundo Mylord Byron, tercero afuera, está repitiendo Red Soul Lotion, gana Mr. Debbie, segundo Red Soul Lotion contra Mylord Byron, después Chanty de Asti, más atrás Jaber, y último llega Yassi.